La playa Entre las chicas él es la atracción Y todas, todas se pelan por él Ahora todos en la playa Los conocen como el rey Porque corriendo holanda Nadie lo puede vencer Oh, rey de tablistas Oh, rey de tablistas El otro día que a la playa fui Al rey atareado y ocupado encontré Rodeado de chicas y cremió por doquier Manos le faltaban para agradecer El campeonato fue para él Y nadie, nadie lo pudo parar Ahora todos en la playa Los conocen como el rey Porque corriendo nadie lo puede vencer Oh, rey de tablistas Oh, rey de tablistas Vamos Manuel El otro día que a la playa fui Al rey atareado y ocupado encontré Rodeado de chicas y cremió por doquier Manos le faltaban Manos le faltaban para agradecer El campeonato fue para él Y nadie, nadie lo pudo parar Ahora todos en la playa Los conocen como el rey Porque corriendo holanda Nadie lo puede vencer Oh, rey de tablistas 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 A muchas veces Una en la balla